Hola, hoy estamos en el Congreso de la República desarrollando nuestra audiencia pública que se llama Cero Tolerancia con la Corrupción para hablar de los casos más icónicos que hemos tenido de corrupción en este gobierno y en los anteriores y para reafirmar nuestro compromiso como partido político para acabar este flagelo que cobra vidas, que cobra derechos de la gente y que sigue siendo uno de los principales problemas que vivimos como país. Es un honor para nosotros y para nosotras que nos acompañen como panelistas, periodistas de la talla de Paola Herrera que destapó el escándalo de corrupción de centros poblados en el gobierno de Duque y Paola Bolívar, quien sacó a la luz pública el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Un gusto estar en un partido con dignidad de compromiso que se para duro contra la corrupción, porque ojo con esto. La corrupción de Colombia es tan grave que no es de manzanas poderidas, no es uno que otro que se corrompe. Ya hay un sistema de corrupción descomunalmente poderoso de políticos y particulares robando al país y con la plata que se roban, después se roban las elecciones. Este año vamos a cumplir 25 años desde que Compromiso Ciudadano empezó a participar en política. Hoy estamos en dignidad y compromiso y nos encontramos, entre otras cosas, porque compartimos la lucha contra la corrupción. Para mí, después de todo este tiempo, esa es la enfermedad más grande que tiene nuestro país. La hemos enfrentado en las campañas, porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Llegan con corruptos, van con corruptos, después a robarse la plata. Y después del gobierno, mostrando que se puede hacer política distinta, que no hay que robarse la plata, que se puede hacer con transparencia, con decencia y por eso estamos nosotros juntos. Cero tolerancia con la corrupción.